Para tener una relación exitosa, necesitas hacer muchos de estos todos los días. Hoy, ¿cómo tener una relación exitosa? Hola, soy Vero de Hot In Here. Cuesta ser vulnerables. Toma lo suyo. Decirle a alguien, préstame atención que quiero conectar contigo. En vez de hacer eso, escogemos hacer preguntas o acciones que invitan a esa conexión y es un poquito menos vulnerable. Pero es otra forma de pedir. De las investigaciones realizadas por más de 40 años en la Universidad de Washington por el Dr. Gottman y su equipo, nos dan claves de qué hacen que dos personas puedan relacionarse bien y mantenerse juntas. Yo les traigo hoy parte de esa información, pero más masticadita. ¿Qué pensarías si te digo que la clave para que tu relación sea exitosa, el secreto detrás del telón, no tiene nada que ver con gestos grandes, ni declaraciones prominentes, ni siquiera con conversaciones profundas, sino con algo muy sencillo. Prestar atención. Gottman cuenta que después de meses revisando y viendo los videos de sus estudiantes, haciendo entrevistas con parejas, filmándolas, se da cuenta que realmente no importa si las parejas están de acuerdo o no. Lo importante es la atención que se prestan entre ellos independientemente de lo que estén hablando. El estudio encontró una diferencia crítica entre las parejas exitosas y las parejas desastrosas, y era cómo respondían a los intentos de conexión. Las parejas exitosas respondían a los intentos de conexión el 86% de las veces, y las parejas desastrosas el 33%. Nótense que nadie respondía al 100%. Esto no es un tema de perfección. Para explicárselo en términos de 2 más 2, el estudio encontró que las parejas que tienen éxito prestan atención. Dejan el celular de lado cuando uno va a hablar, o lo que sea que estén haciendo, y escuchan. Las parejas exitosas están constantemente dispuestos, con atención, a dar y recibir estos intentos de conexión. Pero antes de darle unos ejemplos específicos de cómo funciona esto, no te olvides de darle like a este video. Sígueme y compártelo. Los intentos de conexión tienen variantes verbales y no verbales, pero como lo que se dice siempre es más fácil, vamos a comenzar por ahí. Si tu pareja te pregunta, ¿Cómo me veo? El subtexto está claro. ¿Me puedes prestar atención? Quiero tu opinión sobre esto. ¿Y qué pasa cuando ignoramos estos intentos de conexión? Nuestro cerebro, de forma subconsciente, lleva la cuenta de cuántos intentos de conexión son aceptados y cuántos son rechazados. Cuando los que son rechazados son muchos, nos comenzamos a llenar de frustración. Comienzan las críticas, ponerse a la defensiva, de allí las peleas y se oxida la relación. Cuando las relaciones se acaban, Gottman dice que casi siempre es por el resentimiento que se ha formado de no aceptar estos intentos de conexión del otro. Ok, entonces, ¿Cómo hago mis intentos de conexión? Tan seguido como puedas y pueden ser muy variados. Una llamadita antes de esa reunión importante para desearle suerte a la otra persona, un beso de despedida, una notita de apreciación. Lo mejor de los intentos de conexión es que pueden ser simples y cortos, pero muy poderosos. Sabiduría adquirida en 40 años de estudios. Y como les prometí ejemplos, les voy a dar más ejemplos de mis intentos favoritos de conexión. Y recuerden, la clave es prestar atención. Quiero mostrarte este video que encontré en YouTube. Este video, este, este. O quiero mostrarte esto que encontré en Netflix. Que creo que te puede gustar. Esto puede significar, quiero compartir tu tiempo o quiero reírnos juntos un rato. Tu una reunión terrible hoy. Puede significar, quiero procesar esto contigo. Y también voy a darles una clave de cómo manejarlo. Imagínate que en ese momento no tienes tiempo. Se ve buenísimo. Déjame terminar esto y lo vemos en un rato. Y cosas más grandes como el sexo, que también es un intento de conexión. Un constante no genera frustración. Entonces, se puede perfectamente decir que no, pero encuentra la forma de decir que no, que también le dejes saber a esa persona, pienso que eres muy sexy, me encanta tener sexo contigo, solo que en este momento no. Cuando expresamos nuestra necesidad de conectarnos y es aceptada, hacemos que nuestra pareja sonrea. Y resulta que la clave está en llenar nuestra vida de pequeños placeres que es saludable. Sígueme por redes sociales Vero Punto Hot in here.